Hola, tenemos aquí una bobina de carro, no sé para qué vehículo sea, pero bueno, la compré el día de hoy, 10 pesos, vamos a intentar, o voy a intentar hacer una, algo parecido a lo que viene a ser una bobina de Tesla, la función que hace, con sus rayos, pero bueno, vamos a juntar los elementos para cargarla, me encontré también este regulador, al parecer es de un ventilador, ahí dice ventilador, voy a intentar conectarlo junto con la bobina, para ver a ver si puede funcionar, en este caso ya trae un capacitor, vamos a ver, tiene un capacitor de 5 microfaradios, 7 y 5 microfaradios a 250 volts, vamos a ver si funciona, bien, ya hice una pequeña prueba, con este aparato, y como que si quiere funcionar, pero bueno, me dio la tarea mejor de conseguir, lo que viene siendo el daimer, si, porque este es un poquito más exacto, a lo ha de ir regulando, si, bueno, girando aquí poco a poquito, bueno, no se alcanza a apreciar por el color, pero si gira uno aquí así suavecito, incluso el apagado, mientras que en este, pues, cada brinco, hacía accionar, en este caso al, al capacitor, el cual descargaba y cargaba y descargaba, pero solamente al llegar al brinco, si, o sea, en la parte intermedia, no alcanzaba a, no alcanzaba a enviar corriente, bueno, así lo detecte yo, entonces fue por lo que mejor me dio la tarea de, bueno, pues, de conseguir este, si, me costó un poquito caro, me costó 70 pesos, y bueno, vamos a intentar, ahorita ya lo que hice, fue, le puse el cable, de lo que viene siendo el cable de, de una bujía, el que va al distribuidor, más bien dicho, y bueno, por ahí, lo arreglé de tal forma, para que esto no quedara tan, tan insípido, pues, con un cable, simplemente metido nada más ahí, entonces metí un cable como si fuera originalmente, tenemos la misma batería, de hecho la quería pintar, pero, pues, no, mejor que se vea originalita, la misma batería, la misma, perdón, la misma bobina, que conseguí, este, y bueno, ahorita lo que voy a hacer es, con esta plaquita, le estuve cortando por ahí unos pedacitos, voy a terminarla de redondear, para ver si le hago una pequeña curvatura, para ponerla aquí en el foco, a ver si logro ponerle un tornillito, pues, también para que no se vea tan, más bien dicho, tan riesgoso, que se pueda correr el cable, a la hora de ponerlo aquí así, que se ladíe o algo, y pueda ocasionar algún posible accidente, entonces voy a intentar, este, curviar la plaquita esa, a ver si le puedo poner un tornillito, para fijar el mismo cable este, ahí vamos ahorita, bueno, media, medio baladita, pero ahí está, si, entonces ya nada más está, hay que, hay que ver cómo le ingenio, para poderle, hacer esa, curvi, aquí va, miren poco a poquito, si, nada más, está le dando golpes, con la bola del martillo, y bueno, pues, va, va propiciando que vaya doblando hacia arriba, ahora ahí vaya, miren, ya podemos presentarla, y ya medio, ya da una, un parecidillo a lo que se requiere, nada más ver si podemos, pues, barrenarle aquí en el centro, para dejarle su tornillito, para poderlo apretar, para que se vea, pues, presentar, y como es yo, la verdad es que no se vaya, a caer, a lo que va a estar uno probando, si, pero ahí va, miren, bien, ya tengo aquí la, la parte que va a enviar, pues, o más bien dicho, a recibir, o enviar los, lo que vienen siendo los rayos, aquí está, la misma plaquita, que habíamos cortado, le voy a poner esta punta de, de lo que viene siendo de una, de una bujía, que la rompí, vamos a ponerse de aquí así, ya le hice rosquita, y le voy a poner su mismo, gorrito que trae la misma bujía, pues, no más para que se vea con un poquito, disque de presentación, pero ahí voy ahorita, poco a poquito, ya con su cablecito, y ahí, ahí va el pasito, haciendo ayer la prueba, bueno, probando con este capacitor, que se había comentado, no había conseguido este, pues me tronó, por ahí el, el dimer, entonces ahorita ya tengo este, voy a probar con este, a ver si alcanzan, a ver bien por ahí los números, es de 434k, a 250 volts, y bueno, este fue el seldimer, que lo, me tronó por ahí, este triac, hay que cambiar, bueno, ya lo, ya lo compré, el día de ayer lo, lo conseguí, voy a, a ver si se lo instalamos otra vez, para que vuelva a funcionar, el dimer, bueno, ya, ya por ahí, repare el, el dimer, si, aquí lo tenemos, ya está funcionando, entonces vamos a, vamos a continuar, así con la, con el proyecto, a ver si nos funciona, bien, aquí tenemos, es, lo que él se había comentado, vamos a ver, aquí está el dimer, ahí está el capacitor, está la bobina, si, y, su lámpara, vamos a conectarla ahorita, vamos a ver, qué pasa ahí, a ver, que alcanza a salir todo, para que no crean, que, que es truco, a ver, creo que ahí se alcanza a ver todo, ahí está, esto es tal cual, ya después se le dará, pues, algo de, de presentación, si, ahorita tenemos, nada más ahí, para conectar, lo que viene siendo la, fuente de alimentación, aquí está, como lo pueden ver, entonces conectamos, aprecia la lamparita, ahí va, ¿se la ven? ahí está, está trabajando, y a la siguiente prueba, pues, sería nada más conectarle, por ahí una, una lámpara, a ver si es cierto, que la prende, todo provisional ahorita, para que lo vean tal cual, que no hay trucos, si, aquí está la bobina, está el capacitor, que les había mostrado, que es de 474K, en este caso, pero puede variar este, supongo que puede variar, yo de electrónica, la verdad, sé poco, pero bueno, eh, quiero hacer mención, que esto, se lo vi a un alumno, y me gustó la idea, para transmitírselos, por si a alguien, le interesa hacerla, este, pues, está sencilla, no más ocupan el daimer, su capacitor, su bobina, de un carro viejo, y en este caso, por las adaptaciones, que ya estuvimos viendo, dejen conseguir ahorita, un foco, para ver si puedo, que no se, pero no, y no, y, y, miren, si, pero, Creo que no se cansa apreciar bien con la luz que refleja el foco. Dejen ver si busco por ahí otra posición, para que vea un poco mejor. Ahí está, ahí lo venía. Un poquito más claro, ¿verdad? Bueno, pues es tal cual, sin más trucos. Dejen un retiro un poquito. No más que traigo el tripié puesto. Vamos a ver. Ahí tenemos todo el conjunto. Sí. Ok, esto es todo. Sí. 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 Sí.